Quiero tocar tu corazón y quiero ser lo más sincero Quiero tocar tu corazón, quiero que sepas que te anhelo Y que más que un deseo voy a luchar por verte Sonreír por mí Quiero tocar tu corazón Quiero tocar tu corazón Quiero tocar tu corazón Quiero tocar tu corazón Y que mi vida sea fragante olor Quiero entregarme por completo Quiero tocar tu corazón Y no quedarme en el intento No Tú sabes que me muero por cumplir tus sueños Señor Señor Mi Dios Quiero tocar tu corazón 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 ¿Vale? Mis errores Más bien bórralo Señor Límpiame por favor Que yo quiero tocar Tu corazón Quiero tocar tu corazón Quiero tocar tu corazón Quiero tocar tu corazón